hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otro vídeo más señores vamos a ver esto que dice mall aventura primer centro comercial de san juan del urigancho cuál es su millonaria inversión recuerden por favor dejar su like suscríbanse y primero señores vamos a escuchar el artículo y luego al final del vídeo vamos a opinar así que ya tú chaves mall aventura primer centro comercial de san juan del urigancho cuál es su millonaria inversión el primer centro comercial de san juan del urigancho se inauguraría a finales de 2023 conoce el millonario monto que se destinó en la construcción del san juan del urigancho el distrito de lima con mayor cantidad de personas tendrá su primer centro comercial se trata del mal aventura que alberga 6.200 metros cuadrados el recinto concentrará más de 100 diferentes marcas de ropa calzado electrodomésticos restaurantes y más también se prevé que la obra esté lista en noviembre próximo se trata del centro comercial más grande del distrito y estará ubicado exactamente en la cuadra 9 de la avenida al urigancho muy cerca a la transitada avenida próceres de la independencia en ese sentido te contamos a cuánto asciende su millonaria inversión cuál es la millonaria inversión del mal aventura de san juan del urigancho la inversión destinada a la construcción del mal aventura de san juan del urigancho es de 85 millones de dólares americanos así lo dio a conocer javier postigo ceo de la operadora de centros comerciales en declaraciones a un medio local postigo detalló en febrero de 2023 que se ha avanzado en un 50 por ciento de la construcción de la obra aunque a la fecha el avance sería mayor la infraestructura del recinto se ha dividido además en seis niveles estos son cuatro sobre el nivel del suelo dos estacionamientos y un sótano en marcas están confirmadas para atender en el mal aventura de san juan del urigancho asimismo a través de una nota de prensa el ceo de mal aventura detalló que el alquiler de los locales del centro comercial de san juan del urigancho se encuentra en una etapa avanzada hay marcas como plaza vea replay adidas cineplanet y promark además de oasis que es nuestro ancla de entretenimiento expresó por su parte plaza vea y promark se ubicarían en el primer sótano esta obra se paralizó durante la pandemia de la cobit 19 sin embargo tras un tiempo se retomó la construcción por lo que se prevé que esté lista en noviembre el local albergaría a más de 150 marcas de diferentes rubros así se impulsará el sector retail en el distrito el mal aventura de san juan del urigancho albergaría más de 150 marcas bueno señores qué bonito de verdad que este primer centro comercial de san juan del urigancho se inaugurará a finales del 2023 eso está espectacular señores eso hace que ese sector de san juan del urigancho se modernice mucho más un distrito muy bonito de lima señores yo he visitado san juan del urigancho yo tengo un amigo por allá así que le mando saludo a bruce capital que siempre está activo conmigo un gran amigo peruano escuchamos señores que ese mall va a tener muchísimas marcas más de 100 diferentes marcas señores de calzado de ropa electrodoméstico un montón de cosas va a tener ese mall aventura entonces yo espero que cuando esté en perú pueda visitar ese lugar que por lo que escucho va a ser espectacular y también señores por lo que estoy viendo esto costará muchísimo dinero 85 millones de dólares increíble o sea que esto va a ser un mall fuera de liga no le va a envidiar nada a los otros malls señores yo creo que el mall de san juan del urigancho señores será mejor que los otros malls de perú vuelvo y repito señores son 85 millones de dólares fue demasiado dinero y me imagino señores que eso será espectacular por lo que escuchamos por ahí ya hay un 50 por ciento de la construcción señores de la obra y eso será genial y nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerden por favor suscribirse recuerden dejar su like esto es cheneco show